No hemos solicitado en ningún momento ser vacunados en primera instancia, sino conforme a la programación. Lo difícil es que la programación ha quedado muy desfasada. Para estos tiempos ya tendríamos que tener muchos avances, tendríamos que tener ya mucha presencia ya en las manos, muchas vacunas que no tenemos. Los sacerdotes hemos comentado en algún momento que sería de la misma forma que todos, como lo hemos estado haciendo. No veo yo claridad.